Mambrú, este es otro cuento. La niña que lo puede todo. Hoy es el primer día en el nuevo colegio de Laura. Ella está llena de temores y curiosidades porque no sabe muy bien cómo será. Solo sabe que a su lado estará su papá. Ese primer día, su papá le ayudó a vestirse y a peinarse como siempre. Le preparó el desayuno, se cepillaron los dientes, tomó su mano, sus cosas y juntos, como siempre, salieron rumbo al nuevo colegio. En el receso, Laura vio que varios niños jugaban fútbol en el patio, pero no vio ninguna niña, así que se animó a preguntar si podía jugar fútbol. Y todos le respondieron que no, que el fútbol no era un juego de niñas, lo que le pareció extraño, pues ella jugaba mucho con su papá. El segundo día, decidió llevar uno de sus juguetes favoritos, un pequeño carro de carreras que su papá le regaló, porque ella soñaba con ser una gran pilota. Decidió acercarse a las niñas para jugar con ellas y con la emoción que la caracterizaba, sacó su carrito de carreras para mostrarlo a sus compañeras. Estas, al ver el juguete, le dijeron que eso era de niños, que una niña debía tener muñecas y jugar juegos de niñas. Ella no entendió qué era eso de jugar juegos de niñas. Pasaron los días y sus compañeros y compañeras le seguían cuestionando sus comportamientos. Un día, una de las niñas de su clase le dijo que ella se comportaba así porque su papá hacía las cosas que debían hacer las mamás. Esas palabras quedaron resonando en su cabeza y decidió entonces preguntarle a su papá. Papá, ¿soy una niña? ¿Por qué dices eso, hija? Es que en el colegio todos me dicen que hago cosas que no son de niñas. Entonces, si yo sé que soy una niña, pero los demás dicen que no me comporto como una niña por las cosas que hago, creo que no soy una niña porque me gusta el fútbol, quiero ser piloto de carreras y me cuida mi papá. Su papá le explicó que la sociedad espera que nos comportemos de algunas maneras, marcando roles de formas y colores, pero que todas y todas somos libres e iguales, con igualdad de derechos sin importar si eres niño o niño. Que si ella quería ser una niña, estaba bien serlo, porque podía hacer lo que quisiera ser. Además, ella podría también ser un gran ejemplo para los niños y niñas de su nuevo colegio. Laura sonrió y dijo, Entonces, soy una niña feliz. Así, Laura también entendió que su papá hacía todas las labores de cuidado y del hogar porque decidió que así sería su rol. Y como bien él se lo había explicado, todos y todas podemos ser lo que queramos ser sin diferencias, exclusiones ni limitaciones por nuestro género. Gracias. 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 Gracias.